La canción que cantábamos entonces Cantaba de un balcón albordado con su palo de él Recuerdo que el martillo quedó, paraba de llorar Recuerdo las mujeres que no estaban a la paz Recuerdo que no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Cansando de vivir, aventuras por el mundo Recuerdo que el bien o no, 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 no Recuerdo que el martillo quedó, paraba de llorar 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 Porque aún soy un garante, ni alza que el cuerpo avance, que eres tú vas a morir. ¡Gracias! 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 Bueno, la última, queremos agradecerle a la clase del Risco, la licenciada Marina por el anda, gracias por su apoyo, Carmelita Ruiz, gracias por tu apoyo, a todos ustedes que nos han acompañado, gracias, gracias por sufrir también. Marina, licenciada Marina, muchas, muchas gracias por el apoyo, la licenciada del Risco, y nos damos, nos damos, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!